En el mes de abril al nacer Mi vida ya comenzó Sin saber que yo después La luz no podría ver Sin saber que yo después La luz no podría ver Si el destino me negó El precioso don bebé Dios te pido que me guíes Por el camino del bien Que con muchas oraciones Yo te sabré agradecer Pero doy gracias a Dios Por la vida que me dio Aunque yo no pueda ver Ni mirar Por su creación Le doy las gracias a Dios Por ayudarme a crecer Música 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 Gracias.